Hola, soy Paloma de Spotahome y hoy estamos en el Paseo de Gracia. Vamos a visitar un apartamento de una habitación. Perfecto, empezamos desde la entrada. Vemos el salón muy luminoso. Perfecto. Y al lado tenemos la habitación. Perfecto. Una cama doble. Es un espejo y un armario. El armario. ¿Nos puedes enseñar otra vez la habitación para verla bien? Perfecto. Un momento. Genial. Y hay un baño en suite, ¿verdad? Sí. Una televisión. Una televisión. Un baño. Una bañera. Genial. Y ahí tenemos el secador. La bañera. Genial. Perfecto. Perfecto. Y la habitación queda a un patio interior, ¿verdad? Ok. Vale. Genial. Perfecto. Salimos. Veo que hay un armario en la entrada también, a la salida de la habitación. ¿O qué era? Sí. Vale. Ese es el armario de la habitación. A la salida. Es que no es de lo que he visto igual no era un armario. Eso. Perfecto. Perfecto. Vale. Y ahí tenemos la plancha. Vale. Muchas gracias. Y bueno. ¿La cocina? Sí. Por favor. La cocina vuelve a estar en la entrada. Perfecto. Una cocina con lavaplatos, horno, lavadora, lo que es cocina eléctrica, microondas. Perfecto. Y la nevera. Hay todo lo necesario para cocinar, ¿verdad? Y hay platos, hay cubiertos, hay de todo. Genial. La cocina totalmente equipada. Genial. Caja eléctrica. Y volvamos al salón. Vemos el sofá. La mesa, perdón. La mesa de comedor está ahí a la izquierda, ¿verdad? Está detrás, ¿verdad? Un salón amplio, luminoso. Veo el aire acondicionado por conductos que también funciona como calefacción. Genial. La televisión. Y una casa exterior que da el paseo de gracia. Una sexta planta, una casa muy luminosa. Perfecto. El control del aire acondicionado. Y el suelo veo que es tarima, ¿verdad? ¿Alguna más? Perfecto. Sí. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias. Este apartamento está disponible en la web de Spotajo. Gracias.